¿Sabías qué? ¿Qué? Además de tener derecho a recibir mensualmente dinero público para actividades ordinarias y específicas y para actividades de obtención del voto cuando se trata de año electoral, los partidos políticos nacionales tienen derecho al financiamiento de franquicias postales y telegráficas dentro del territorio nacional. Estas prerrogativas no se les entregan directamente, sino que se les posibilita el uso de los servicios proporcionados por Telecomunicaciones de México y el Servicio Postal Mexicano. Así, el Instituto cubre trimestralmente el costo de los servicios ejercidos por cada partido hasta el límite que corresponda. A diferencia del financiamiento para actividades ordinarias y específicas que se distribuye 30% igualitario y 70% de acuerdo con la votación obtenida, las franquicias telegráficas y postales son igualitarias para todos los partidos. Si al concluir el ejercicio fiscal quedan remanentes por este concepto, estos deben reintegrarse a la Tesorería de la Federación como economías presupuestarias.